Hola, hoy vamos a transformar este espacio en un comedor con estilo y nueva decoración. Estoy muy emocionada porque vamos a pintar las paredes con el color del año 2018, el Ocean Side de Sherwin Williams. Antes de iniciar un proyecto asegúrate que tienes todo lo necesario. Aquí vemos cinta de pintor, brochas, rodillos, extensión para el rodillo, también tenemos guantes, lonas, las bandejas y lo más importante, la pintura. Hoy vamos a usar Duration de Sherwin Williams porque es muy fácil de lavar y ofrece gran durabilidad. El color del año pertenece a la familia de los verdes, es un color fuerte pero al mismo tiempo cálido. Y ahora veremos el impacto del Ocean Side en las paredes de este comedor. Ya con todo lo necesario, lo siguiente es la técnica. Con la cinta de pintor cubre los bordes. Ahora extiende la lona al borde de la pared que vas a pintar. Luego toma la brocha de punta y corta los bordes. No untes demasiada pintura. De esa manera no tendrás excesos y no habrán goteos. Ahora toma el rodillo, insértalo en el extensor y a pintar. Me encantó el resultado. ¿Ustedes qué opinan? Definitivamente el Ocean Side de Sherwin Williams es el color del 2018 por una muy buena razón. Es el color del océano y trae una intensidad distinta a nuestra decoración. Los invito para que ustedes también lo usen y prueben en esos espacios lo mucho que pueden lograr. Un beso grande. Encuentra los productos en una de nuestras más de 4.000 tiendas y para tips de pintura visita SherwinWilliams.com barra hogar.